Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía a la espera de este saque de esquina. Michel que provoca a Valderrama... Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas en los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez, para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. Si fuera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias. Por haberme tocado los huevos en tres simples pasos. Como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular. Gracias, Michel.